Y bueno, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, aseguró hoy que no va a realizar ninguna cacería de brujas contra la administración de su antecesor, Ulises Ruiz. Ayer en este espacio le informamos que la Contraloría Local detectó inconsistencias en los estados de cuenta presentados por el anterior gobierno priista, así como en operaciones y partidas. Ante esto, el mandatario oaxaqueño Gabino Cue señaló que las investigaciones se realizan cuidadosamente, pero sí advirtió que hay que revisar el orden administrativo o incluso de peculados y llegará hasta que sea quien responsable.